El crimen del ingeniero en Palermo. Detuvieron a dos sospechosos en la Villa 31. Uno de ellos es argentino y sería el asesino. Tenemos que hablar de dos personas que terminaron siendo identificadas. Dicen que uno podría llegar a ser el asesino. Obviamente se están llevando adelante determinadas pericias de rigor. El cotejo que habían llevado adelante de la huella digital, que había dado un perfil parcial y alguien que no tenía antecedentes, ahora viene, digamos, a desmentirse. Dicen, bueno, esta persona detenida sí tiene antecedentes. De hecho, estuvo en la unidad penitenciaria de Villa Devoto y cumplió una condena por robo agravado. Eso no lo hace asesino inmediatamente. Obviamente, hay que completar pericias, hay que completar pruebas. Sí, Ana, hay una coincidencia, que esto es lo fundamental, con el relato del testigo clave. ¿Te acordás de esa circunstancia tan trágica? Corrita y vestimenta. Estos dos elementos pueden llegar a ser que, de hecho, se secuestraron en el domicilio. Tenemos que hablar del barrio 31. La otra coincidencia es la edad. Recuerden que hablaban de un sujeto de unos 70 de altura, de test trigueña y también que podía llegar a tener aproximadamente entre 30 y 35 años. Gastón. A ver, vamos a recapitular. Al mediodía, en el mediodía de ayer detuvieron a una persona de nacionalidad venezolana, 25 años, en la Villa 31 de Retiro. Una campera con los colores azul, blanco y rojo y capucha. Una gorra con visera, buzo de color blanco. Pantalón tipo jogging, color gris. Zapatillas, la de la pipita, gris, con detalles blancos. Un teléfono celular y un reloj pulsera tipo digital. Esa fue todo lo que tenía esta persona. Y es la capucha. ¿Se acuerdan del buzo de capucha, campera, capucha? Es lo mismo, digo, en términos de la Cámara. Esa persona también fue detenida en el asentamiento 30, en el mismo asentamiento. Esa fue la primera persona detenida al mediodía de división. Exacto. Homicidios la detiene. Había ciertas dudas. Y si es, no es, es, no es. A la tarde de la división drogas detiene a otra persona. Una persona de nacionalidad argentina, 29 años. Sí. Le secuestran una gorra y una bufanda. Similares a los que tenían la filmación. Ahora, con esto... Indagan con esto, perdón, Ana, indagan. No vivía en la Villa 31, vivía en Gran Burg. En Gran Burg. Provincio de Buenos Aires. Lo que era es, ranchaba en la Villa 31, frecuentaba la Villa 31. Pero ¿por qué se hace hincapié en esta persona y no en el venezolano? A ver. Porque en una de las, uno de los indigentes que habla con la policía... Sí, es como si confesara el crimen, cosa que no tiene valor judicial. Dice que uno, digamos, vino una persona y la describe parada con nosotros y este sábado, este sábado, dos días, tres días después del crimen, dice, che, vos sabés que me mandé una cagada. Ahí está. Eso lo dice, me mandé una macana. Sí, perdón que diga la palabra, ¿no? Pero bueno, es textual. Sí, sí, lo digo con las palabras en televisión. Vos sabés que me trabé en lucha con uno y le di un puntazo. O sea que confirma... Eso lo dice el detenido argentino o venezolano. Lo dice el argentino a estos indigentes en la ranchada dentro del parque. Es decir, el joven de 29 años detenido en... Claro, a partir de esta declaración de este indigente que se acerca a la policía, la policía dice, che, pero es este, no, no, este no es, este no tenía la tonada venezolana. El que nos hablaba nosotros era argentino. Y empiezan a buscar, porque esto fue al mediodía el venezolano, siguen buscando y a la tarde detienen a este argentino de 29 años que sería coincidente con la persona que se trabó en lucha con Mariano Barbieri y que lo termina matando. Dijo, se me trabó y lo maté, le di un puntazo. Ahora, ahora, yo no entiendo todo esto que estamos diciendo. Me parece y es únicamente una interpretación mía en lo judicial hablar únicamente de una gorrita, de una capucha, de un buzo, de una bufanda. Para mí es demasiado poco para poner a una persona en la escena del crimen. Que hable con alguna tonadita que pueda llegar a ser similar a la argentina o quizás a algún extranjero, también me parece poco. Y más allá de todo eso, que le haya dicho una declaración o que haya hecho una declaración a un efectivo de la policía o incluso a otra persona y esa declaración no se repita en la justicia, para mí sigue siendo poco. Bueno, vamos a ver hoy, creo que hoy Gastón, si no me equivoco, va a ser, está detenido ahora. Van siendo indagados los dos. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el problema? A ver, tiene que haber una certificación en sede judicial. Pero digo, muchas veces estos tipos, cuando se pelean con alguien, cuando golpean a alguien, cuando apuñalan a alguien, después se jactan de haberlo hecho y lo cuentan con sus compañeros de organizada. Pero esperen, esperen, ¿qué es lo que pasó con la huella digital? Parcial, parcial, porque no sirve, aparentemente... No dio ningún tipo de resultado. No dio ningún tipo de resultado, entonces, de no dar ningún tipo de resultado, a estar frente a una persona que no solamente tiene antecedentes, sino que cumplió una condena en una unidad penitenciaria, como la unidad penitenciaria de Villa de Voto, la verdad es que, de golpe y por razón, no teníamos ningún tipo de cotejo y cuando lo tenemos... Bueno, pero habrá que, tendrá que tener lugar un reconocimiento, me imagino, por parte del testigo, que dice haberlos visto. Yo lo que no tengo claro, Gastón, es qué relación hay entre estos dos. Son dos personas que ranchaban. El venezolano y el argentino. Y ranchaban en el mismo lugar. Son personas que, aparentemente, se podían llegar a encontrar en un lugar y fueron captados en las cámaras de seguridad. ¿Y son, como se suele decir, finalmente, gente en situación de calle, Gastón? A ver, a ver, a ver. Porque uno de ellos me decía que... Ayer decíamos... Uno es un carrero. Claro. Uno es un carrero. Decíamos indigente y cuando decían indigentes nosotros hablábamos de personas en situación de indigencia. Marginalidad. Tienen un... Porque, claro, porque tienen vivienda, tienen un domicilio, no son indigentes, pero sí viven en la indigencia. Por eso lo declarábamos ayer. Sí. Y esta persona es la que... Y hay uno de ellos, además, entiendo, con serios problemas de consumo, de adicción. No sé si es el argentino o el venezolano, Gastón. El argentino tiene problemas de consumo, problemas de adicción. No tengo el venezolano con esa situación. A ver, no significa que no lo tenga, ¿eh? Igual en un caso de resonancia política como este hay que tener mucho cuidado a quienes se le indiga la responsabilidad. No más estamos hablando de estado de marginalidad, vulnerabilidad. Sabemos lo que pasa en las investigaciones penales, por eso va a haber una declaración. Tendrá que haber una declaración... Porque está diciendo que no sean perejiles, Tamara, concretamente. Sí, sí. A ver, tienen que aparecer... Siempre eligen un indigente como perejiles, al tiempo que liberan. Es cierto, pero no nos olvidemos que... Bueno, no lo sabemos. Estamos... A ver, le costó un cargo político a Bursaco. Me parece que van a querer que aparezcan rápido. Estamos aún menos en las elecciones. A Bursaco le cuesta el cargo político porque va a hacer algunas actividades en Estados Unidos y de llapa va a haber un partido de tenis cuando acá la inseguridad continúa. Me parece que... Ah, bueno, me parece que le cuesta un poquito más que por eso. Le cuesta también por declaraciones en donde nos jactamos de que la ciudad de Buenos Aires está colmada de cámaras de seguridad y da la casualidad que justo... No me parece... No me parece... Me parece que... En la cara se muere una persona. Parte más por la situación de decir, che, esperá, mientras se están matando a alguien, vos se están mirando un partido de tenis, que por la situación de la ciudad. Porque si la ciudad mata a una persona, digo, a ver, puede pasar. El tema es la investigación posterior. Y a todo lo que está diciendo que agregar lo que acá estuvimos transmitiendo en vivo. El deficiente... Claro, es un poquito más de estar claro. A ver, donde el arma homicida la encontró nuestro compañero Marcelo Bucci en ese momento. No, esperen, esperen, esperen. A ver, hoy me parece que la imagen de Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa presentando un nuevo ministro de seguridad es parte de esto que estaba diciendo Gustavo. Por un lado, la deficiencia de este operativo, que la verdad es, no pasa normalmente. No, no, no. Pero quedó registrado prácticamente en cámara de seguridad en vivo y en directo, Agustín. Sí, después, a ver. Aguardame un segundo, Agustín. No, pero me parece que es multicausal la salida de Bursaco, ¿no? Esto lo termina de detonar, pero viene de un alza en la sensación, por lo menos, que tiene la gente de inseguridad en la calle durante el último periodo de campaña. El equipo de la red estaba muy enojado con eso puntualmente. Pasan los saqueos o los robos en mando, usted póngale el nombre que quiera, y Bursaco al otro día viaja a Estados Unidos. Ya en Estados Unidos no puede hacerse cargo de la gestión sobre los robos en mando y los saqueos, que también hubo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Convengamos que también murió una persona en el obelisco, ¿eh? También convengamos que viene de una... Sí, digamos que eso... Ah, la red no... Pero eso es otra cosa. Bueno, tenemos que sumar todo. Es una gestión muy golpeada. Pero, digo... Hay una investigación, digamos, no significa que haya sido parte del procedimiento, por lo menos no quedó implicado de manera directa. Pero a mí me parece que... Digamos las cosas de manera correcta, porque si no... Igual es parte de la gestión Bursaco. Hay una investigación, no hay una implicancia de manera directa, que fue culpa de los efectos de la policía. Antes de este crimen... Antes de este crimen... Quisimos redondear, Agustín. A ver si coincidís conmigo. Antes de este crimen, yo consultaba con la gente a llegar a Rodríguez Larrete, me decía, la policía de la ciudad, desde que llegó Bursaco, está sin control. Se había perdido el control que tenía Alessandro. Entre otras cosas, ¿no? Es multicausal la salida de Bursaco y un Larreta, claro, debilitado después de las elecciones, apuesta a mantener lo que le queda de capital político a Stockton. Gracias, Agustín. Gracias, Gastón.